Recordarás que hace unos días atrás te contábamos acerca de una jornada de recolección de residuos que se hizo en las costas del río Paraná. La intención justamente era clasificar para ver qué tipos de residuos están contaminando nuestro río. Bueno, de un sector nomás donde se hizo la recolección, se obtuvo mil kilogramos, una tonelada de basura allí, con gente que hizo la recolección a mano nada más. Y el 70% de estos residuos era plástico, algo que tarda siglos. En degradarse. Esto es para tomar conciencia. La recolección de una tonelada de basura fue el saldo que dejó la jornada de limpieza del río Paraná. El 70% de los residuos fueron plásticos en todas sus formas. Bueno, la enorme cantidad de basura que se encuentra en las costas del río, hemos tratado de tomar una muestra lo más representativa posible entre todas las organizaciones involucradas, que felizmente este año participó mucha gente. Y la mayor cantidad de basura que se encuentra está formada por plásticos, ¿no? Plásticos en todas sus formas, empezando por las famosas botellas PET, que es lo más visible, lo más voluminoso, pero hay plásticos en múltiples formas, además de otro tipo de basura, ¿no es cierto? Esto se ha encontrado calzado, se ha encontrado vidrio, envases metálicos, esto es lo más visible. Hemos encontrado, por ejemplo, una bolsita de nylon, originalmente de lentejas, que fue envasada en 1994, es decir, hace 23 años, casi 24 años, que está en perfectas condiciones. Nosotros hemos encontrado basura proveniente de Paraguay, productos que se consumen en Paraguay, productos que se consumen en el norte del país, y que recorren toda esta enorme extensión de río para ser depositada, en este caso fue encontrada frente a Rosario. Los daños que produce la contaminación del río se refleja de manera directa en los problemas que trae a la flora y la fauna, y el consumo del agua. Los efectos son muy nocivos en cuanto a la contaminación propia del agua, a efectos sobre la fauna, que están poco estudiados, pero sabemos que son concretos, y además, digamos, forma parte de todo un conglomerado de agresiones en cuanto a los residuos. Acá estamos hablando de los residuos más visibles, pero también podemos hablar de la enorme cantidad de efluentes industriales y efluentes domiciliarios que se vuelcan al río sin ningún tipo de tratamiento. Es necesario un cambio de hábitos por parte de los consumidores para terminar con la contaminación. Cada uno de nosotros puede ser partícipe de empezar a encontrar una solución. Nosotros tenemos que tratar de generar menos residuos, tratar de separar los residuos reciclables, demandar a las autoridades políticas activas en este sentido y empezar a constituirnos como actores de la disposición final de estos residuos. Gracias. Gracias.